La historia de los patriotas La historia de los patriotas La sensibilidad entonces fue muy cuidadosa en buscar equilibrio regional e incorporar las figuras de la independencia de Quito y Guayaquil pero no consideró una visión de género y más bien ocultó una vez más a las mujeres Tengo la especial satisfacción de expresar a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y en el mío propio un sentido de agradecimiento a la Universidad Andina Simón Bolívar por la donación del retrato de Manuela Canizares que desde hoy ocupará un espacio merecido y destacado en la Galería de los Prócesos de la Independencia Recordaremos que la sociedad mundial necesita un nuevo impulso para promover el liderazgo y la participación equitativa de la mujer y está claro que en esta acción beneficiará a todos Otro de los significados de este acto esto implica un acto de justicia con la mujer un acto de justicia porque la mujer ha sido en muchos ámbitos y desde varias aristas pues invisibilizada invisibilizada en la historia nacional invisibilizada en la vida pública y no es menor el hecho de que este acto se cumpla justamente un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Si nosotros entendemos que para seguir luchando por la democracia podemos aportar desde los diferentes espacios quiere decir que todos estamos convocados a este trabajo implica sumar esfuerzos colocar cada día mayor igualdad y menor discriminación que afecta a la mujer tenemos que erradicar la violencia en todos los espacios desde todas las instancias a lo mejor en el sector público en el sector privado se oye el reclamo fuerte de la mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!